Música Mi nombre es Mauricio Ortiz Yo recuerdo que yo andaba de ayudante de cobrador en un bus de la 205 Y ese día 20 de marzo de 1990 Llegando ya a los Urdes, Colón Fui reclutado por soldados del batallón Atlacat Y ahí lo estuvieron una galera Durante que hace un laxo de 3 horas Y yo recuerdo que como a las 7 o 8 de la noche Fuimos llevados al batallón Atlacat Ahí lo estuvieron en el batallón Ahí lo estuvieron durmiendo en el salón de visita De ahí amaneció el siguiente día No los dieron comida Durante 3 días no los dieron comida A los 3 días, 4 días Recuerdo yo que Los empezaron a llevar a los baños Allí por la Octava compañía Por cierto, allí había solo Soldados lisiados de las minas Sin canillas, sin brazos Y yo recuerdo que Ahí lo dijo un oficial Argueta Argueta, Rodrigo Aquí se van a hacer ustedes Hombrecitos Porque esto no es nada que están viendo aquí ahorita Aquí en la octava compañía Los días Y ya después viene lo más bueno Luego los llevaron de vuelta Allí a donde estábamos Donde habíamos dormido los 3 días Y ahí a los 4 días Los empezaron a seleccionar A seleccionar por porte Y por grado de estudio que teníamos Recuerdo que un oficio Un sargento los formó Hizo la fila Y los dijo El que aquí ahorita Están en el momento Que quiera estar de alta Y el que no Que se vaya para su casa Yo recuerdo que En ese momento En ese reclutamiento Que me hicieron Allí en los Bordes Colón Agarraron a un guardia nacional Y cuando detectaron Que era guardia nacional Ese Los del Atlacat Lo pusieron Lo pusieron a bombear Lo pusieron a O sea Le dieron un castigo De bienvenida Decían allí Por ser un guardia nacional Y no se había identificado En el momento Determinado Quería llegar como Como civil Recluta Ellos lo agarraron O sea Ellos lo agarraron Haciendo el número De recluta Que pedía el batallón A ellos no les importaba Si era Si era guardia Ahora A ellos lo que querían Era el número El número El número Pero el señor Ese guardia No se identificó Que él Era guardia ¿Por qué no se habría identificado? Porque Quizás La idea de él O sea A que se hubiera identificado No le olviden nada Porque recuerden Que el batallón En el Atlacat Era un batallón Que se lo llevaba De estricto Pues Lo que ellos Ellos decían No lo tenían que hacer Yo me imagino Que si el señor Se identificaba Que era guardia nacional No le había servido Siempre le habían pasado A la fila ¿Verdad? Y ellos De ahí Llevaron En ese momento También agarraron A un chaneque A un sargento Los chaneques Ahí estábamos En medio De todos los reclutas El chaneque Yo recuerdo Que él se la quiso ver Este Llevado De Así De navío De ordinario Pero un sargento Le dijo Aquí no estás En tu casa Le dijo Aquí estás En el batallón Atlacata Ahorita Pasá para allá Y lo pusieron También a bombear También Le pusieron Le ponían Lagartija De pierna De pecho Hasta dejarlo ahí Fundido ¿Verdad? Y ya este Al guardia Lo dejaron ir Pero a ese guardia nacional Le dieron Una leñaseada Y yo recuerdo Que salió caminando El puertón del batallón Cuando fue para la casa Bien embrocado Bien embrocado Bien embrocado Y el chaneque De la defensa civil También le hicieron Lo mismo De ahí Agarra Cuando me reclutaron A mí Agarraron a un panadero Ese panadero A las cuatro y media De la mañana Con ese pito No lo dejaban dormir A nosotros Esa era la señal Que cuando el pito Pistaba Ya teníamos que estar Todos en pie Porque si no El que quedaba dormido Era Era castigado Doble chicharrón Doble chicharrón Bueno Y ahí llegó El momento De la selección De la selección Que los pasaron Ya para formar parte De la instrucción Militar Yo recuerdo Que yo estaba Allá para cumplir 17 años Porque yo Cumplo años Cada mes de abril Yo recuerdo Que allá para cumplir 17 años Me dice un sargento A pedido Carranza Que era de aquí De Opico Mira bicho Vos querés estar De alta Sí Le dije yo Y mira ¿Y cuántos años tienes? 17 Voy a cumplir Ah pues Me dice ¿Querés que vas a aguantar? Pasar Allá a la fila Están ya los seleccionados Y me dice ¿Y cómo vas a hacer? Si no tienes célula En el camino Se consigue Si es así Está bueno Pasar a la fila Porque está Está bonito El deporte Ahorita ya Me pasó a la fila Estaban todos Ya los que íbamos Los que ya iban Ya de camino Y los que íbamos A quedar ya de alta Yo recuerdo Que cuando pasé a la fila Me llegó a decir Ese sargento ¿Estás decidido Estar de alta? Sí Le dije yo Si no Ahorita Date Mejor ya Ahorita Porque aquí no vas a aguantar Yo quiero estar Aquí en el batallón Atracato Porque yo ya había ido Con otros amigos Allá a caballería Y no estaban Reclutando En ese tiempo Verdad De ahí este Fuimos aquí A la Cetipol Tampoco no me agarraron Por mi grado Que tengo yo de estudio De ahí este O sea Que yo ya Como que ya Ya la vida militar Me andaba persiguiendo Ya porque Ese día que yo venía En ese bus Caí en manos Del batallón Atracato Y ya estando En el batallón Yo le dije Que había un momento Que si Me arrepentía Pero yo dije Bueno Yo quiero estar aquí Quiero estar de alta Bueno Llegó el mes El primer mes De instrucción El segundo mes De instrucción Y el tercer mes Al tercer mes Pues ya Usted sabe Que cuando ya En el tercer mes Ya como que Ya se siente Uno más Este Hombrecito Uno ya Hablando de una vida militar Porque ahí Ya ha pasado Todo lo que es Todo lo que es La instrucción Porque yo recuerdo Que en ese batallón A nosotros ahí Me hicieron Una instrucción Bien 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 Duro Porque Uno de los que está Acostumbrado Ahí se ven Cosas que uno Nunca ha visto Porque imagina Que Levantarlo Todos los días A uno De mañana Levantar Al trote Al ejercicio Al baño Y ahí Ahí aprende Muchas cosas Y eso Gracias a Dios Dios Me guardó Y me ha servido Hasta este momento También Porque Acá Dios me tiene Con vida Hasta este momento Yo le digo Que La vida militar Es una vida Bonita Es una vida Con una edad Es una vida Bonita Porque alguien Que no ha estado En el cuartel No sabe nada De esto Pero nosotros Que estuvimos En el cuartel Saben que es En el tiempo De la guerra Mauricio Y cuando terminó La instrucción Militar Y todo eso Usted pasó A una compañía Pasó a una compañía O sea Después de la instrucción Salimos de licencia Salimos de licencia Venimos con siete días Si no recuerdo Yo contento Yo con siete días Luego cuando yo Regreso Allá al batallón Pasé a formar Parte de la tercera compañía Estando en la tercera compañía Yo recuerdo Que Íbamos Para 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 Hay una finca Que se llama Finca Colombia De Fuimos emboscados Por los señores Del FMLN Verdad Y fue mi primera experiencia Que como Como soldado Y como Como recluta Aún todavía Yo este Yo este No sabía Que era Estar frente A este O sea A un grupo De 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 Guerrilleros Pero como Me decía Un veterano Que no Aquí Ningún recluta Se vaya A Este Ahí lo digan A huevarde A huevarde De Démosle con todo Y vi que Ya como A los cinco O diez minutos Estar En medio De Que adaptan Dentro de una adrenalina Que a usted Ya no le da miedo Que usted lo que agarra O sea Es mejor La gritazón Agarra valor La balacera Que agarra valor Y coraje Uno Y esto De eso A donde se ha aprendido Es la instrucción Es la instrucción Porque ahí lo decía Un veterano Que ya tenía Casi un sueño Estar ahí O diez años Aquí dice Lo que han aprendido Ustedes En el campo De instrucción Aquí En el campo De enfrentamiento Aquí Aquí le pasé Un montón Y es verdad Porque yo recuerdo Que el primer Dime que estuve A mí me dio miedo Pero como Como le digo Como los cinco minutos Diez minutos Como que el cuerpo Entra en un ambiente De El olor a la pólvora El sonido De los balados Y la gritación Que le agarraba A los guerrilleros También sobre de uno Como que agarra un coraje Y uno Y ahí se adapta a uno Ya ahí no sabe Que si se va a morir O va a vivir uno Y ahí se adapta a uno Eso ¿Verdad? Y estuvo así Como Frente a frente Digamos El bombardeo Y que si vio a alguien Ahí No sé Usted me puede contar De algunos Enfrentamientos Que tuvo En alguna vaguada En algún río No sé Si capturaron Algo No sé Yo recuerdo Que una vez Allá Subiendo Guazapa En el regular Ahí Tuvimos Como eso A las cuatro De la tarde Tuvimos un enfrentamiento Con unos guerrilleros Y ahí Pudimos ver Que Ahí le dieron A un cabo A un cabo Le pegaron Un balazo Cabalito Un francotirador En la mera frente Y vi que bien fregado Que tal vez Usted está platicando Con el camarada O lo ha visto Con vida Y al ratito Ya no estaba con uno Ya estaba muerto ¿Verdad? Y ahí fue duro Porque Fue la única baja Que tuvimos Pero También Estuvimos baja Nosotros Solo ese cabo ¿Verdad? Pero en lo que Yo recuerdo En los guerrillas Ahí se les matamos Como unos diez quizás Y les capturamos Dos Yo recuerdo Fueron del 90 Al 92 Justamente Fue hace tiempo Fue recostado Para estos días Hoy 18, 20 De hoy Desde marzo Al 90 Ah, ¿de verdad? Sí, 190 Como hasta ahora Quizás Como hasta ahora ¿Y qué otros lugares Fue a operar? Fíjense que Como les dije Yo al principio Nosotros una vez Aquí Nos fueron a viajar Aquí al Congo Santana Pasamos aquí Detrás de este volcán De aquí Está habiendo Izalco Allá Santana Luego salimos Aquí a este lado Allá Por el tercero Que se llama Los Naranjos De los Naranjos Pasamos a un lugar Que se llama ¿Qué se llama? Turín De Turín Salimos Rumbo a Metapán Recordamos Que a los 12 días Supuestamente Regresamos Al batallón Y veníamos contentos Que íbamos a salir De licencia A los 12 días Pero Estando ahí Llegando al batallón Nos dijeron Que íbamos de vuelta Para Chalate Ahí los Los fueron a dejar Otros 12 días Esos 12 días Hicieron Dos meses Dos meses ¿Verdad? Y yo recuerdo Que cuando Regresamos Casi a los dos meses Salimos de licencia Y fue una licencia Que los dieron Como de 8 días 9 días Vengo acá A la casa A los 8 días Me vuelvo a presentar De vuelta Con la diferencia Que ya cuando Me presenté De vuelta Ya eran De licencia Los trasladaron Hacia aquí Al lado de Suchitoto Suchitoto Estando aquí Por el lado De un lugar Que se llama Quecera Ahí tuvimos Otro encuentro También con los señores Del frente También Y ahí Tuvimos Una baja Pero también Le hicimos Unas bajas También a ellos También en ese momento ¿Verdad? Y ahí Luego Seguimos avanzando Para allá Para el lado De un lugar Que se llama Este De Suchitoto Hacia Un pueblito Que se llama Este Sinquera Ya Sinquera En Sinquera Estábamos ahí Yo recuerdo Cuando Este Tuvimos otro encuentro También con los Con los señores Del frente Para Bundo Martín ¿Verdad? En el lugar De Sinquera Lo que ahí abundaban Eran las minas Y aquí también Yo recuerdo Que cuando nosotros Este Quisimos ver avanzados Para un cero Que se llama Azacualpan No pudimos avanzar Porque ese cero Estaba todo dominado ¿Verdad? Luego Este Estando en ese cero Que se llama Azacualpan Allí los apoyó Este Tropa Estoy hablando En 1991 Los apoyó Una compañía Del Belloso Estando ahí En ese lugar De Azacualpa Desde ahí De Sinquera Fuimos Este Emboscados Varias veces Pero Nuestro problema Era que Teníamos que llegar El objetivo Que nosotros Era ir Allá al lado De Tejute Y luego De Tejute Ibamos a salir Para Chalate ¿Verdad? Nuestro punto De encuentro Iba a ser Allá En Dulce Nombre De Marilla Pero Allí En ese trayecto Nosotros Ibamos enfrentándonos Cada día Que avanzábamos Allí Era una zona Bien conflictiva Pero Gracias a Dios Llegamos A este lugar De Dulce Nombre De Marilla Pero Estoy hablando Casi a los 12 15 días De caminada ¿Verdad? Bajo Aquelos grandes Solazos Después Fue un tiempo De verano Pero Como para eso Habíamos sido Entrenados Para soportar Todos los Incrementos Del tiempo ¿Verdad? Como Batallón Atracato ¿Verdad? Éramos entrenados Para todo eso Para soportar Lluvia Frío Calor Caminata Hambre Todo lo que El cuerpo Tiene que resistir ¿Verdad? Y gracias a Dios Le di fin Allí Cuando ya Llegaron Los coros de paz En 1992 ¿Verdad? Éste Salí de baja 10 de abril 10 de abril Quizás De 1992 Y gracias a Dios Éste Acá estamos siempre Contando esta historia Ahorita ¿Verdad? Éh Nunca se les perdió Como decir algo Allá en el terreno O sea Atracato era bien famoso Era bien mentado Era bien querido Era bien Éste Respetado Nunca Nunca perdieron Algún Elemento Nunca se perdió Algún enemigo Yo me recuerdo Dice que En lo que es En mi compañía Nunca Se perdió Uno ¿Verdad? Pero yo Yo oía comentarios Bien pero bien raro Ahí a eso A eso Ahí ¿Verdad? Éste Yo creo que Si me está viendo Algún camarada Ahí se va a acordar De eso No sé si fue De la segunda O de la cuarta Compañía Cuando estábamos Aquí en una finca De aquí Al lado De aquí Del volcán De Santana Ahí los Yo oía Comentario No fue de mi compañía Dicen que se les perdió Un camarada Que él salió A bañarse A una vaguada A una vaguada Como a unos Cuadrados No Como unos 200 metros Estaba el puesto de mando Solo quizás Sí Solito Dicen que Cuando Como a las media horas Que no llegó Le fueron a buscar Los demás compañeros Dicen Y éste Solo hallaron El uniforme El fusil Las botas Y el Chorro de sangre Por toda La vaguada Barranca Hacia abajo A finca Y lo fueron a buscar Yo recuerdo Que lo informaron Nosotros Pero ya no fuimos Nosotros Solo fueron dos compañías Y al soldado No lo hallaron Ni en cuerpo Ni en alma Lo llevaron Supuestamente Que a él Se los raptaron Nosotros fueron los guerrilleros O fue quizás Algo otra Algo otra Algo otro O sea Algo otro personaje Porque Imagínense que Hallaron las botas Hallaron el fusil Hallaron el uniforme Todo el equipo Se halló tirado allí Menos a él Solo se halló La sangre Donde lo habían Ractado Digamos así Ractado Ractado Pero él no se encontró Ahí no se encontró No se encontró Ahí no sabemos De igual la guerrilla Que lo llevó Porque si hubiera sido La guerrilla Si hubiera sido El equipo El fusil Porque por favor Lo mataban a uno Y pese Por el fusil Solo una compañía Van hasta tres compañías ¿Verdad? Recuerda que el batallón El batallón Nunca Casi En su historia O sea Nunca pedía apoyo A otras unidades Porque nosotros Ahí se andaba De todo Almas de apoyo Bueno Las 60 O sea Yo llegué a cargar 18 cargadores Acá En mi cuerpo 18 cargadores Más 500 cargadores Que tengo en mi mochila Más Andaba Dos granadas Aquí Andaba Otras dos Aquí Yo sé que andaba Cuatro granadas ¿Verdad? O sea A mi mejor Me importaba Que me faltara La comida Y no la munición Porque sabemos Que parejo Ya me siguen Entrenado Nosotros Y un bicho De 18 años Pues Cuando yo salía Tenía 19 años Pero sí O sea El coraje Que le formaban A uno En ese batallón Era Que no se iba a rendir En ningún momento En ningún momento Pasada Lo que pasada No se iba a rendir ¿Verdad? Porque Eso Para ellos Era formado Uno Pues decían El indio Atracata Uno Dicen así Vienen los indios Vienen los indios Porque la táctica De ellos Era Bueno Yo estaba Bicho 17, 18 años La táctica De ellos Ya está En este tiempo Yo no No hubiera Más barbuda No hubiera Para que Ya había Unos señores Ya Unos 40 40 años 45 O sea Fundadores del batallón Y ustedes Grandes barbas Que así Si usted Aparecía Alguien por aquí ¡Ey! Un guerrillero Viene ahí! Un indio ¿Verdad? Porque La gran barba Aquí Y sin ninguna Insinia Nada Solo Porque Todo El pelo Y el pelo El pelo Hasta aquí Si era posible El pelo Hasta aquí Porque estaba Una unidad Que se llamaban Los perros De la guerra Que esos Andaban Una unidad Una unidad Y esos Andaban Estres Todos No andaban Bichos Solo así Veteranos Así como Él Señores Veteranos Así que Bien barbudo Y el pelo Gran experiencia Si usted Lo miraba ¡Ey! Un guerrillero Yo le digo Que a veces Los pumas De Aguachapán Los equivocaron Pues Nosotros Cuando los vieron Vieron Los viejos Barbudos Así Para hablar Guerrilleros Sonidos Y eran Indios Atracaderos ¿Verdad? Porque el patallón De Atracad Era temible A nivel nacional El enemigo Le tenía miedo Por la estrategia Que tenía En entrenamiento Porque recuerde Que el patallón Fue entrenado Por norteamericanos Los primeros Que presenciaron Al patallón Atracad Allá Pueblo 80 Y 81 Fueron Entrenados Por norteamericanos Por estructuras De norteamericanos O sea Que ellos Tenían Una estrategia De guerra De guerra Y eso Le vinieron Transmitiendo A todas Las unidades Durante El 80 81 Perdón Del 80 Del 81 Al 92 Lo primero Que decían En el entrenamiento Era meterlo En el pozo Y tirarle La grimo A uno O sea Que ahí Los formaban Como soldados Y tenían ¿Tenían Credo ¿Tenían algún Credo Tenían Algunas Consignas Que gritaban Ustedes Cuando Le decían Para hacer Comando Tienen que Tener Los Buelos Atelares Como Lúfalo Atracad Eso No metían A nosotros En el trote O sea Que todo El patrón Atracad A ley Le metían El curso De comando Yo le digo A mi hijo Hace poco Le contaba A mi hijo Que Allí no iba a haber Ni un chucho Usted que ande Viera caminando Allí Porque ahí Se iban a agarrar Todos los que andaban Los perros Que andaban allí Se llevaban al batallón Para comer Allí en el batallón Allí no iban a ver Los chuchos Que andan allí ahorita Allí en los burdas Seguidos iban a reclutar Agarrarlos pues Las caminadas de chuchos Para llevarlos por el batallón ¿Y le agarraban Un chucho Chucho Y yo todo eso No Y el dicho Era llevarlos Y los dijeros Tenían Un talento Llevemos Este chucho Aquí Y las misiones Ya bajenlos Aquellos allá Hay que ver Que lo hacen allá Para nosotros De la misión El que hallamos En la calle Agarrarlos Echarlos A los pobres A los malales Que habían Un canal Donde Acá Se escuchan Historias De los veteranos Que sobrevivimos Lo que es El conflicto armado Gracias a Dios Que existe Este canal El Tocho Morocho Si no existe Este canal Yo creo Que no se supieran Historias De los veteranos Y más Que se van a saber Porque yo sé Que acá Hay veteranos Que no le han contado Las historias Hay un montón De veteranos Yo conozco Un montón De veteranos Que no han contado Una historia Pero a través Del canal De Tocho Morocho Se va a ir transmitiendo Y van viendo Estas historias Y ellos Se van a ir A su mando Al canal De Tocho Morocho Porque ellos Ven la historia O sea Cada veterano Tiene su propia historia ¿Por qué? Mi compañero Que daba La parmilla Tiene su historia Yo tengo Mi historia No todos O sea La historia No es igual Cada quien Tiene su historia Y experiencias Que vivimos En el terreno En combate Del momento Que hemos reclutado Porque alguien Que no ha estado En el cuartel No estuvo En el tiempo En la guerra No tiene Que contar Pues no sabe La historia Que vivimos nosotros Para que hoy en día Estuvimos en democracia Pero ella es otra cosa Pero si El canal De Tocho Morocho Es un canal Que le ha abierto Las puertas A todos Los veteranos Que estuvimos En el conflicto Armado Lo invito Que se pongan En contacto Con usted A su número Que tiene Que cuente La historia Que narre Lo que vivió Y lo que se vio En el tiempo Por el conflicto Armado ¿Verdad? Sí Porque hay quienes Que dicen Por ejemplo Hace poco Me dice Un ¿Cómo se llaman Los que arreglan Los aviones? Aero técnico Hace poco Me estaba escribiendo Un aerotécnico Y me dice Mira Un aerotécnico No tienes nada Y nosotros Arreglábamos Las naves Que las llevaban Entonces yo le digo Aquí hay cabida Para todos Caballería Primera brigada Segunda brigada Para todos Entonces un llamado Para todas las unidades Que se recuerde usted O sea Vaya O sea Todos somos veteranos De los que formamos En el conflicto En el tiempo De la guerra ¿Verdad? Pero con una gran diferencia Un aerotécnico Lo que hacía Era llegar a apoyar Cuando se le pedía El apoyo O sea OX cuarteles ¿Verdad? Pero el que estaba En el campo En el terreno Con aquella mochila Con aquel equipo Con aquella granada En el terreno De combate Ese es este Un este Infantero Infantero Y un llamado Que les hago Tanto como a los PH Que le he visto He visto también Aquí a través del canal De Tocho Morocho Historia Yo conozco varios Policías nacionales Conozco varios Guardias nacionales Conozco varios Que tengo Bastante Conocidos Que estuvieron En distintas unidades Yo les invito A que se pongan En contacto aquí Con el canal De Tocho Morocho Y empiecen A contar Las historias A contar Lo que se vivió A contar Algo que se vivió Es parte De nuestra vida Que Dios Los permitió Vivillo Y los aguardó Porque hubieron Varios compañeros Que no Llegaron Hasta este momento A contar las historias Porque cayeron En el terreno De combate Porque yo recuerdo Que una vez Un compañero mío Estando con los cuatro meses De primer operativo Y cae La mina Y de eso Lamentablemente Se murió ¿Verdad? Una mina O sea Le cayó Cangrina Y es bien raro Porque la mina Lo que hacían Era cortar el pie A uno Pero no Era parte Del cuerpo De uno De eso murió Y a los cuatro meses ¿Verdad? No O sea No disfrutó Nada de la vida Militar Solo el entrenamiento Y una operativa Mucho menos Puede estar contando El cuento Que nosotros Estamos contando Ahora Por eso Es la invitación Que le hago Una vez más A cada Veterano Que formó En el conflicto Armado ¿Verdad? Ya sea De cualquier unidad Aquí no andamos viendo Si es PH Guardia Nacional O lo que sea Es ¿Cómo le digo? Este canal Es para que usted Cuente las historias Que vivió Durante El conflicto Armado Otra invitación Para aquellos Miles de amigos Que van a ver Este canal O esta historia Es Si van a opinar Hágalo con Con disciplina O sea Con respeto Con respeto Primero al canal Y después A cada A cada historia Que cada Cada veterano Cuenta A través de este canal Porque sabemos Que hay veces Alguien opina Y tal vez No ha vivido Lo que nosotros Vivimos los veteranos ¿Verdad? Porque fíjense que Alguien Yo recuerdo En una ocasión Que vio Acá Una historia De un veterano De acá Del Congo Que estuvo En la cuarta brigada Que estaba Opinando a alguien Que estuvo En el cuartel Pero después Del 92 En el 94 Y él Con respeto A ese elemento No sabe nada De lo que nosotros Sufrimos en el tiempo En la guerra Porque dijo Ese soldado Dijo Yo estuve También estuve En el 94 Yo sepa Si la guerra Llegó Hasta el 16 De enero De 1922 De ahí se acabó Todo Se acabó Todo Se acabó De ahí vinieron Desde el 16 De enero Del 92 Para marzo Y abril Después de la desmovilización De todito Los batallones De todos los cuerpos De seguridad Tanto como El último Que fue desmovilizado Fue la PN Que la formó La PNC Que está ahorita De ahí De 16 De enero Del 92 Para marzo Y abril Ahí fue donde Entraron Todos los batallones Todos los cuerpos De seguridad En desmovilización Completa Desmovilizarlos Todos Pero alguien Quiere decir Bueno Yo estuve en el 94 Y eso Yo creo que es bien Incorrecto Porque no sabe nada De lo que nosotros Vivimos en el tiempo De la guerra Con respeto Si usted va a hacer Un comentario A través de una historia De un veterano Hágalo Con respeto Y todo Y asesore Si estuvo Antes del 92 Pero después del 92 No se vale De allá Ahí ya no se vale De allá Por acá Aquí Como le digo El camarada Que estuvo conmigo En el batallón Aquí Apelido Aguilar De aquí En Nueva Esperanza Que aquí anda Escalando el volcán De Izalco Dice Con el otro Que estuvo En la fuerza aérea Yo le hago una invitación Que Como él me dijo Que un día de esto Se va a poner en contacto Con usted Va a dar su historia También Dice Yo le hago una invitación Que si lo va a hacer Que se pueda encontrar Con usted Y a todos Aquellos amigos Que estuvieron conmigo Y los que Me van a ver A través de esta historia Le hago la invitación Que se pongan en contacto Aquí con el canal De Tocho Morocho Y él le va a poner El día Y la hora Onde pueden ir A dar su historia ¡Suscríbete al canal!